Con este comunicado, el Consejo de Transporte Público alertó sobre una posibilidad de paralización del país tras una solicitud de aumento en el precio de los combustibles por parte de Recope el viernes pasado. CTP alerta a la RECEP que el incremento traería dificultades a los operadores y de forma paralela afectaría el bolsillo de los usuarios. Este aumento que ya se viene sumando a otros estaría poniendo en altísimo riesgo todo lo que es el sistema productivo nacional basado en el uso del combustible y particularmente y sensiblemente transporte público. La solicitud plantea un alza de 87 colones en el precio del litro de la gasolina super, de 85 colones para la gasolina regular y 121 colones para el diésel. Este último es el que más preocupa a los empresarios de autobuses porque es lo que utilizan las unidades. En marzo del 2020, empezando la pandemia, el litro de combustible estaba a 497 colones. A diciembre de este año que pasó, que es el 2021, el litro de combustible ya iba por 649 colones. Al día de hoy, marzo, prácticamente dos años después, el litro de combustible está a 724. Fácil, de marzo a diciembre hubo un aumento de 152 colones el litro. De marzo a este marzo, dos años después, el aumento ha sido de 227 colones por litro. Ahora, con una nueva alza que están pidiendo de 121 colones, se nos iría a 845 colones el litro. Definitivamente aquí necesitamos la ayuda política, aquí necesitamos la ayuda del gobierno porque imagínense que en este momento tenemos una afectación del 12% con las alzas de combustible y se proyecta que para junio podríamos llegar a un 25%. Entonces eso, ¿dónde repercute en el pasaje? Nosotros como autobuseros no nos sirve que el pasaje esté subiendo porque usted no hace nada con que los autobuses presten servicio y anden vacíos. La noticia cayó mal entre los usuarios porque ellos saben que por efecto dominó, serán golpeados en las próximas semanas. Nosotros somos los más perjudicados, nosotros necesitamos ver qué es lo que hay que hacer para parar eso. Porque fíjate que nosotros somos un adulto mayor y ahora hasta nos están cobrando un porcentaje. No nos jalaban de alta, ahora hay que pagar el tanto por ciento por la subida de la gasolina. Nosotros necesitamos que nos ayuden y ver qué es lo que hay que hacer. Los usuarios son las personas más perjudicadas y no solamente los usuarios sino también sus familias porque de ahí depende mucho la economía del país, ¿verdad? Yo pienso que todo, todo en general se ve perjudicado con el alza de los combustibles. Todos los que tengamos un vehículo ya estamos haciendo números. Desde ya tenemos que cuidarnos un poco de eso. Digamos, empezar a usar con el carrito. Digamos que usarlo puramente para lo necesario en el campo, ¿verdad? Los empresarios son claros. El incremento en el precio de los combustibles afecta a cualquier empresa autobusera, sin importar la cantidad de unidades que tenga. Tanto afecta al pequeño como afecta al grande, en diferentes porcentajes, pero es exactamente lo mismo. Y entonces, técnicamente nos pararemos todos. O sea, independientemente qué porcentaje o cuánto tenga que echar usted en su empresa para el combustible y otro que tenga tres o cuatro buses, es la misma cosa. Exactamente porque él tendrá entradas de tres, nosotros tenemos entradas de más flota, pero a la hora de suplirles el combustible es de acuerdo a la proporción de cada flota. Y es que casi la mitad de los ingresos de una empresa de autobuses se gasta en combustible. De 100.000 colones que mi empresa genera, el 45% es combustible. Quiere decir que por cada 100.000, 45.000 colones es diésel. De lo que ahí nos sobra, por decirlo en ese sentido figurado, tenemos que jugárnoslas, como dicen popularmente, porque tengo que pagar planillas de choferes, caja costarricense de seguro social, municipalidad. Pólizas de autobuses, proveedores, y no solo el problema es el diésel. En un caso de una empresa de transporte público, y eso lo digo en general, no solo a mí me está afectando, eso es a nivel nacional. Los empresarios que trasladan turismo y estudiantes también mostraron la preocupación por lo que se vive y por lo que vendría con el aumento del calibre del solicitado por recope. A finales del año pasado, un estañón de 200 litros costaba llenarlos cerca de 117.000 colones. Actualmente, con los precios que tenemos ahorita, se ocupan 146.000 colones para llenar ese mismo recipiente. Nosotros los transportistas de transporte de estudiantes, y llámese otros transportistas, también nos estamos viendo bien afectados con la situación de los precios internacionales de combustible. Nos vemos afectados todos, tanto los empresarios como los colaboradores que nos trabajan. Es una situación bastante preocupante. Esperamos que el gobierno tome acciones en este caso y que nos ayuden con este tema. Con este panorama, el Consejo de Transporte Público pronostica una paralización del país. Los empresarios piensan igual. Creo que si el litro de combustible, y esto va a llegar a esos precios, y sigue subiendo, porque esto es una alza que están pidiendo para ahora, de 121. Si comenzamos a ver las noticias aquí para atrás, han habido alzas contundentemente, casi todas las semanas se están pidiendo alzas. ¿Qué es lo que va a suceder? Creo que va a haber un paro. Me imagino que vamos a llegar a un punto que no vamos a poder trabajar, porque estamos trabajando solamente para el diésel. Un paro técnico es porque no tengo con qué echarle combustible al autobús, porque no tengo la plata para echarle, y no es eso. Usted le puede echar, rellenar el tanque, y con qué compra llantas, y con qué paga la caja, y con qué paga la policía de riesgo. O sea, son un montón de situaciones las conexas que lleva la operación de un bus. Recuerde que el dólar ha estado experimentando un alza, y todo lo que nosotros usamos es importado. De ahí la necesidad de que se revise todo el esquema de los precios. El CTP aprueba o estaría siempre a favor de cualquier iniciativa que establezca el poder ejecutivo, en el sentido de que estos precios de combustible sean aminorados lo máximo, para evitar que sea el usuario el que esté sufriendo este incremento en las tarifas, y también, en el caso de los operadores, que requieren de un flujo de caja constante para poder estar adquiriendo los combustibles. De ahí nuestra preocupación. La solicitud comenzó el periodo de análisis, y de aprobarse entraría en vigencia en abril.